En este lunes, iniciando la semana, dábamos detalles cerrando el área del panel sobre la convención de delegados del Partido Revolucionario Moderno y aquí está este subsecretario del partido que ayer se alzó triunfante Gilbert tiene otra percepción pero se alzó triunfante Ya Luis Rodríguez, subsecretario del Partido Revolucionario Moderno y director general de la Autoridad Portuaria Dominicana, buenos días Muy buenos días, un placer enorme estar acá una vez más Se trajimos principalmente por la convención En este maravilloso espacio La verdad es que el poder da brillo, mirarle el swing No, pero ya lo hice más Tiene más brillo ahora Claro Ese es Gilbert que me ve con mascarilla El hombre está como dice en el campo mío, que espejea Ya Luis, antes de todo, lo de ser la vigésimo primera convención ¿Es continuidad del PRD? O sea, ¿eso es continuidad de la que se realizaba en el PRD? Sí, eso se ha hecho con esa visión correcta O sea, que si a ustedes le dicen que son PRD no se pueden incomodar Porque ustedes están continuando lo que hacen No, ellos son PRD pero continuidad del PRD No, lo que pasa es que ustedes saben de cómo nace el PRD Nace obviamente de un descontento generalizado de la estructura partidaria en ese momento Que teníamos y gozábamos de la mayoría del partido Pero que lamentablemente nuestros ideales no coincidían con el del presidente del momento del partido Que aún sigue siendo presidente de aquella organización política Y decidimos formar el PRM Nos fue sumamente bien porque en un primer ejercicio que ustedes recordarán Iniciando a menos de un año de la conformación prácticamente del partido Nosotros logramos ir a las elecciones del año 2016 Y con el mismo candidato que hoy es presidente Alzarnos con alrededor de un 35% En un primer ejercicio y ya en el año 2020 Un partido con 5 años de conformado llega a ganar las elecciones Eso se debe obviamente a una visión concreta Que ha existido dentro del liderazgo del partido Fundamentalmente de mantener un partido unido Y eso debemos de ser muy coherentes y consistentes En que hay dos líderes políticos fundamentalmente Del PRM que son el expresidente Hipólito Mejía Y el actual presidente de la república Lic. Luis Abinader Que han llevado la fiesta en paz Muy distinto a lo que se vio en otros partidos Donde hay un símil ya de una nueva organización política Que la encabeza un expresidente que era de otro partido Que no se vio esa unidad entre esos dos expresidente Y presidente de la república Entonces nosotros hemos sido Yo puedo afirmar muy inteligentes En el manejo de la unidad del partido Y eso nos ha garantizado la oportunidad Primero de tener un partido fuerte Un partido donde las diferencias se dirimen Muy distinto a lo que fueron las prácticas del pasado Pero obviamente nosotros reconocemos Que venimos de toda una historia Donde no podemos dejar atrás el legado Por ejemplo de un líder como José Francisco Peña Gómez Que ha sido yo diría para todo joven político Del anterior partido Como del partido revolucionario moderno Un referente a seguir Y otros líderes Yo recuerdo con mucho cariño Don Hugo Tolentino Que en paz descanse Tremendo Que fueron Parte de los ideólogos De que conformáramos el PRM Pero no podemos dejar de reconocer su historia Dentro de la anterior organización política Yo pienso que siempre será El anterior partido un referente Para lo bueno Y para nosotros No olvidarnos De lo malo Que no iba a ser moderno Era mayoritario Y después le cambiaron el nombre Correcto La Junta no va a ser mayoritario Pero yo tengo una duda Hubo un movimiento Hubo un movimiento interesante De los otros partidos políticos Que decían que no podíamos llamarnos mayoritarios Yo tengo la duda De si en el PRD Las convenciones El anterior de ustedes salieron ¿Van a seguir con otro número? O si en igual Porque van a estar contando lo mismo Yo tengo otra duda Si no es esa razón De realizar convenciones cerradas La que motivó en alguna medida Que se fundara O sea fue como la gota Que derramó la copa Si la memoria no me falla El tema de las convenciones La convención que se realizara de delegados Cuando lo tradicional era En aquel partido Nunca hubo un ánimo No Independientemente de eso Si se hubiesen Llevado procesos Apegados a quienes realmente Eran los delegados De esas convenciones Nadie se hubiese opuesto tampoco A que hubiese una convención De delegados En el anterior partido Porque nosotros teníamos mayoría En todos los organismos En aquel entonces Yo lo recuerdo perfectamente Lo que pasa es que Luego empezó todo Un movimiento Para desarticular Esos delegados Y fueron construyendo Una mayoría Ficticia Con gente que no eran Los que representaban Verdaderamente el partido Muy contrario Ahora Los delegados que votaron En este proceso de convención Son los delegados Que siempre han existido En el PRM Aquí no se está estructurando Vamos a ver Quien desea participar Mañana Bueno Ese tiene la mayoría No Vamos a eliminar Los delegados Porque los delegados Si tú me entiendes Si me doy a entender En ese sentido O sea Son los delegados Que están Ya Luis Autorizados a votar En un proceso de convención ¿Cómo se seleccionaron Las figuras Que iban a pertenecer En esa plancha? Gilbert Hacía unas declaraciones Hace un rato Y yo me quedé Un poco sorprendida Dejaron gente fuera ¿Cómo fue que se armó eso? Mira yo no pienso Que hayan dejado a nadie fuera Porque Te pongo un ejemplo Yo fui candidato A vicepresidente del partido En la última convención Y éramos 126 candidatos Y yo fui el cuarto más votado Y yo no necesariamente Tenía que pertenecer O había una obligatoriedad En que Jean Luis Rodríguez Fuera vicepresidente Subsecretario del partido Nosotros no tenemos La necesidad Como organización política De comprometer Ninguna posición Con nadie Esto es un proceso nuevo Donde Si ayer El partido Tuvo X figura Que estuvo En una posición determinada Eso no garantiza Que tú nuevamente Vas a ocupar Esa posición Y yo les pongo un ejemplo Yo fui vicepresidente Nacional En la En la convención anterior Y su subsecretario Los elegidos ayer Son por cuatro años Por cuatro años Correctamente Como Acaba ya De prácticamente Finalizar Lo que fuimos electos En el 2018 Jean Luis Pero para terminar La idea O sea Eso Y dejar Un poco Claro La pregunta De Loreny No hay Un compromiso Ni había un compromiso Con nadie Y ¿Cómo se escogió? Bueno Los líderes del partido Llegaron a un consenso Y decidieron Que determinadas figuras Hoy Fuéramos quienes Estuviéramos al frente De la dirección del partido ¿Con qué visión? Fundamentalmente Mantener la unidad del partido No despertar Una situación Que no se pudiera controlar Abriendo un proceso Más allá De las necesidades Que hoy el partido tiene Y convencidos De que estamos Enfocados en gobernar Es imposible Para el partido Revolucionario moderno Enfrascarse En una convención Amplia Con un uso Importante De recursos Porque eso es algo En medio De toda esta crisis Esta austeridad Con pandemia Con guerra Tú gastar Una cantidad De recursos Enormes En hacer un montaje De convención Que hoy el partido No lo amerita Porque en nuestro partido Hay unidad En nuestro partido Hay un criterio De apoyo al gobierno Y existe Un consenso Prácticamente generalizado De que la Actual dirección Del partido Con la que se llegó Al poder Siga dirigiendo Los destinos Del partido Ya Luis Ustedes En lo que tiene Que ver Con la Ideología Del doctor Peña Gómez Está totalmente Contrario Con lo que hicieron Ayer Peña Gómez No hubiera Hecho Una actividad Como esa Con votos Con delegados Eso Eso Nosotros Suponer Algo que no Es posible Comprobar Porque hoy No está El doctor José Francisco Peña Gómez Pero una mujer Como doña Milagros Ortiz Que coincidió Con Peña Gómez Yo diría Prácticamente En todo Y en los ejercicios Y principios Que ella Ha enarbolado Y como se ha manejado En la actividad política Estaba totalmente Convencida De que eso era Lo que le convenía Al partido En estos momentos Pero que Que principio Nosotros Hemos violado Que sea antidemocrático Que no esté Contemplado En la constitución Y en las propias Leyes del país Yo fui legislador Cuando se discutió La ley de partidos Y fuimos parte De esa discusión Y se establecieron Modalidades Pero usted tiene razón Ahí con el El PM lo que ha hecho Es escoger una De esas modalidades Claro Y lo cogieron correcto Con todo el derecho Que le asiste al partido Y lo cogieron correcto Es escoger una modalidad Y no existe De justo De las bases del partido Por este Eso no es cierto Lo que quiero preguntarte Es eso Los dirigentes Por ejemplo Te pongo un caso Nosotros que pertenecíamos A la plancha Ayer yo nos recibí Críticas Todo lo contrario A mi me ha llamado Media dirigencia Del partido Para felicitarme Y se sienten contentos Con que nosotros Le estemos representando Como su secretario nacional No hay un ánimo En el partido De que a nadie Se le ha vulnerado Ningún derecho Porque lo que se ha hecho Es escoger Una modalidad Que está contemplada En la ley Y lo que entendemos Que en este momento Al país Porque yo siempre Voy a estar convencido Que los intereses Del país Están por encima De los intereses Nuestros Como partido Porque no es posible Tú mandar A nosotros Que somos los dirigentes Del partido Que hemos ido A procesos abiertos Y plurales En otras condiciones Porque no ocupamos Funciones públicas A descuidar La labor Que realmente Nos compete En este momento Como lo está haciendo El presidente Señores El presidente Es un hombre Que trabaja 20 horas al día Puede estar en campaña Puedo estar yo En campaña Tratando de sacar A flote Una institución Como me tocó a mí Luchar bastante Para lograr Posicionar Los niveles Que hemos logrado Llevar A la autoridad Portuaria Dominicana Descuidar eso Para nosotros Estar en campaña En medio de una crisis En medio de una guerra Es imposible No es correcto Y entiendo Y reitero Que tomamos La mejor decisión Que garantiza Uno La unidad del partido Y dos Nosotros poder seguir gobernando Ustedes tienen Están conscientes Que si le daban La oportunidad A Guido Gómez Mazara Pudiera haber sido El presidente Mira el doctor El doctor Gómez Mazara Es un gran amigo Yo le tengo Un aprecio Y una distinción Importante Lo he apoyado En distintos Procesos políticos Pero yo estoy convencido Que igual Si se hubiese hecho Un proceso abierto Grande Plural No necesariamente El resultado Iba a ser distinto Porque toda la estructura Partidaria Bajo un mismo lineamiento Y convencidos De que entendíamos Que esta Era una plancha Que se iba a presentar Igual Como una plancha Miren el caso Del magistrado O ex magistrado Edi Olivares Un gran dirigente Del partido Que debo decir Que las mediciones Que se hacen Interna Estaba con un posicionamiento Razonable Importante Hice un gran ejercicio Caminó el territorio Dice que le ganaba A Paliza Si se lo soltaban Se sumó A apoyar La plancha De la unidad Igual Esos eran votos Que iban dirigidos A esa plancha Usted sabe Que se iba a ver un lío Si soltaban a Paliza A Edi Olivares A ver que le iba a ganar ¿Verdad? Nosotros no podemos Hoy pronosticar Algo que no Que no era Que no era posible Contemplar Obviamente Había mediciones internas Pero no era así Es que la impopularidad De Paliza Dentro de las bases Del partido Tú la conoces Y tú lo sabes Jean-Louis Le pasa que estéticamente Tú no lo puedes decir aquí O tú eres un dirigente Del partido Para nosotros Como partido Paliza es un referente Importante Que es de satisfacción Y de orgullo ¿En qué sentido te lo digo? Veamos la trayectoria De ese joven brillante De la política dominicana Pero es que eso es otra cosa Un joven que ha aportado bastante Mira al partido Al país Todo lo contrario Nosotros nos sentimos Orgullosos de Paliza Ahora Que hay situaciones A lo interno De cada partido Que a veces No son controlables Ni manejables Porque Mucha gente Quizás entenderá Que hoy No pudiera O no estar en el gobierno Por la dirección del partido Que es un pensamiento Erróneo Erróneo Desde la perspectiva De que no necesariamente Siempre se va a poder resolver Un caso No te lo digo Porque yo lo vivo Diariamente en mi institución Todavía A dos años de las elecciones Y no lo cuestiono Porque obviamente Todo el mundo tiene derecho Y quiere pertenecer al gobierno La mayor demanda Que nosotros tenemos Como funcionarios públicos Son los empleos Todavía Compañeros que no llaman Todavía a dos años Y tú quieres resolverle O sea Yo quisiera nombrar A todo el que toca A mi despacho Que sé que se lo merece Pero hay una realidad Yo puedo llevar la nómina Hasta un punto Manteniendo la estabilidad Financiera De mi institución Por más que yo quiera No puedo Superar ese límite Entonces Esas realidades Que nosotros la entendemos Nosotros no juzgamos A un compañero Como es el presidente Del partido O si nació Parisa Porque la conocemos Entonces Nosotros estamos convencidos Que se tomó Una buena decisión Enarboló Un principio Que ha sido Reitero El más claro Desde el inicio Del PRM Que es mantener la unidad Y nosotros no podemos Permitir Bajo ningún concepto Que se generen Dentro del partido Diferencias importantes Cuando tenemos De frente Una realidad Que nos ha agobiado A todos Como país Que son fundamentalmente La crisis Originalmente Por la pandemia Y hoy también Con el tema Dice Guido Que Leónel Le va a cobrar El apoyo Que le dio Al PRM En las elecciones Pasadas Dice Guido Gómez Leónel no le dio Apoyo al PRM Leónel quería Ser presidente Él Y el acuerdo Que hubo El acuerdo Que hubo Congresional Municipal No es un apoyo Bueno Hubo 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 un beneficio Para Para ustedes En ese momento No Y la fuerza Del pueblo Tiene varios senadores Tiene varios senadores Que ganaron Con el voto De los PRM Obviamente Obviamente O sea Que no Nosotros no le hicieron Ningún favor Eso quizá permite hoy Que la fuerza del pueblo Tenga una mejor aceptación Que la que quizá hubiese tenido Si no hace esa alianza Con el PRM Tú ponías el ejemplo Ahorita De que el PRM Logró Un buen posicionamiento A un año y tanto De ganar las elecciones Y que ya en la contienda Siguiente Logró la presidencia De la república Logró la administración De todo partido Con vocación de poder Y Leonel Ha dejado caer No lo ha dicho públicamente Tal cual Pero ha dejado caer Ha dejado entrever Que la fuerza del pueblo Lleva un ritmo similar Al PRM En ese sentido De que puede lograr La presidencia Su segunda aspiración Ustedes ven esa posibilidad La han observado En el Parlamento Las encuestas Las mediciones que hacen Mira yo pienso Que el ejercicio del PRM Despertó En otros partidos Y la fuerza del pueblo Tiene todo el derecho A empezar similar Porque si nosotros Lo logramos Pueden entender ellos También que lo pueden lograr Yo creo que hay Una diferencia Fundamentalmente En el nacimiento De estas dos organizaciones Políticas Y yo lo he analizado Eso es una Posición muy personal Que no implica Necesariamente Una posición partidaria Yo lo veo De la siguiente manera Cuando nosotros Nos fuimos del anterior partido Realmente se fue Toda la estructura Del partido Fundamentalmente Al nuevo partido En el caso De la fuerza del pueblo Y del PLD Eso todavía no se ha dado O sea Puede que haya Cierto nivel Del liderazgo Que ha pasado A un partido Pero no La totalidad Prácticamente Como se dio En el caso En el caso Nuestro Aún el PLD Cuenta con 90% 80% Perdón Del liderazgo No quiero decir Que eso se traduque En simpatías En votos Pero todavía Las figuras políticas Que originalmente Han sido las figuras Tradicionales Del PLD Dígase Un Francisco Javier Etcétera Están en el PLD O sea Hoy es el PLD O la fuerza del pueblo Pienso que ambos partidos Ambos partidos Aquí no hay En política No hay rivales pequeños Pero las mediciones Ustedes le dicen Bueno Fulano Como que tiene tal Lo que pasa es que En la fuerza del pueblo Hay un candidato Definido Prácticamente O sea Tú no ves que hay Varios precandidatos En el PLD Hay varios precandidatos Para tú ver Para tú ver Para tú ver En el PLD La Cuál Cuál será la realidad Electoral de ellos Tú necesitas Tener una definición Tener la definición De un candidato Y cierro con esto Nosotros estamos viendo Analizando La situación del PRM A futuro A 2024 Y la pregunta sería ¿Cómo están las bases Del partido? Mira yo pienso En el sentido general Que la situación Con las bases Que se ha querido Generalizar Que hay problemas Que hay problemas Y hay un discurso De querer mantener Esa percepción Eso ha mejorado bastante O sea Si yo analizo Desde el día Que tuve una entrevista Con ustedes acá Que fue un tema Porque siempre Es un tema Que tenemos que mencionar A la fecha Eso ha mejorado En más de un 50% Sí Ahora Las bases están conformes Con el accionar Del PRM Sobre todo Con la convención De ayer Yo estoy convencido Que somos quienes Solamente ocupamos Posiciones Yo voté O no correr Y hay una diferenciación Secretario del partido Revolucionario moderno Director general De la autoridad portuaria Gracias a No tengo la fecha todavía Gracias José Luis Y antes de irnos Queremos felicitar A una mujer excepcional Que cumple años El día de hoy Una de nuestras coordinadoras De aquí de Noticentro Ay Mariluz 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 Núñez Mariluz Núñez Una mujer amable Una mujer noble Buena Trabajadora Para ella Para ella La jefa de ustedes Ahí está Felicitaciones para Mariluz Nuestro cariño Muchachita Y sobre todo Nuestra admiración Para ti En este día Y con eso Y a ella Deseándole lo mejor 18 cumple hoy Nos despedimos De ustedes aquí Agradeciendo como siempre La sintonía fiel Yanlui gracias Yanlui gracias Gracias a ustedes Chicos gracias Lo dejamos con la programación De Telecentro y Telemicro Internacional Recuerda hacer el bien Hacer el bien indiscriminadamente Que el bien paga Y el mal cobra Hasta luego ¡Gracias!